Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo. ¿Listo, Capitán Laggear? Listo como nunca. Hasta el infinito. Y... ¡Han traspasado el perímetro! Gracias. Llevémoslos a casa. ¡Vamos, vamos! ¿Necesita mi ayuda? ¡Negativo! ¿Estás seguro? ¡Soy Buzz Lightyear! ¡Siempre estoy seguro! ¡Oh, no! Buzz Lightyear a Diario Estelar. Por mi culpa, estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo. ¡Hola, Buzz! Soy Sox. Mi misión es ayudarte. Y no pienso abandonar mi misión. Yo tampoco pienso abandonar. ¡Genial! ¿Quieres un pastel glaseado para celebrarlo? ¡Negativo! Buzz Lightyear a Diario Estelar. Por fin voy a culminar la misión. ¿Con quién hablas, Buzz? Con nadie. ¡Vamos allá! ¿Nos vamos a estrellar? ¡No! Bueno, técnicamente sí. Ha sido sumamente aterrador y me arrepiento de haber venido. ¿Qué pasa? ¡Abajo! Los robots. ¿Los qué? Estarás listo para la acción. Lo que necesitábamos era un piloto. ¿Para qué? Para destruir la nave alienígena. Tengo un plan y tengo un equipo. ¿Tenéis formación con munición? Pagiar. O sea, sois novatos. Uf, qué va. Ya nos gustaría. Hasta el infinito. ¿Quieres que te tire del dedo? No piques. ¡Vamos allá! ¿Ha salido eso? Yo no oigo nada. ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Tú, coja eso! ¡Sería una violación de la condicional! Necesito una bolsa. No, no, ponte el casco. Así cae dentro. ¡Culminemos la misión! ¡Estamos siendo perseguidos por un robot enorme! ¡Somos capaces de todo! ¿Podrías no gritarme al oído? Sí, perdón. ¿Qué es ese ruido? Oye, no me rompas el gato. Está ronroneando. ¿Le gusta? Socks, ¿te gusta eso? Me gusta. Ah.